Hemos echado la casa por la ventana Debo de confesarles que esto me costó mucho trabajo conseguirlo Dos computadoras Apple, amigos Oye, jefe, ¿no van a dar el calendario? Un Xbox One Muchas, pero muchas tarjetas de regalo ¿Qué vendrán adentro? ¿Acaso chicles bomba que se inflan y truenan? Esto es como darte una gema del infinito, mi Ale Órale Mira, ábrela, ábrela, a ver, saca el fuego Mira, nada más Este sorteo se hará el... ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Amigos! Espero se la estén pasando perro, chido one, cool, de maravilla, de lujo, chicles bomba Hoy les traemos una gran sorpresa Ya va a cerrar el año y lo queremos cerrar muy bien Así como ya lo leyeron en el título Les traemos regalos Vamos a regalar muchísimas cosas Ahorita vamos a ir al centro comercial Aunque en estos tiempos no están todas las tiendas abiertas Vamos a tratar de conseguirles todos sus regalos Aparte está bien sencillo de participar No debes dar ningún peso Absolutamente nada de dinero Solamente suscríbete Activa la notificación Sígueme en Instagram y en Facebook Ahorita que compremos ya las cosas Les voy a dar unas cosas específicas Para ganarse ciertas cosas Desde producto chico malo Hasta pantallas, amigos Antes de ir al centro comercial Vamos a obsequiar toda esta merch, amigos De chico malo Para que se vean bien coquetos También ustedes se vean unos perrufos Unos padrotes Aparte está bien coqueta La forma que viene empaquetado Viene en este cilindro Que obviamente es material reciclable Y fíjense, amigos Como si sacaras la gema del infinito Sacas tu playera El fuego La maldad Y esto Abres Ya tienes tu uniforme Listo para ser un chico malo La calidad está muy suavecita Es muy buena Tiene varios detallitos Por ejemplo este Por ejemplo esta etiqueta De autenticidad Esta línea solamente Muy poca gente la tendrá Es edición limitada Aquí en la descripción Estaré dejando el enlace Para que vayan Y se hagan de la maldad Sientan como recorre por su sangre Toda la maldad Que ya van dentro Tenemos muchísimos modelos Aparte, amigos Fíjense lo que tenemos aquí Los gorritos Tenemos varios modelos, amigos Vayan a la página Ahí chequen Qué tipo de modelos Por ejemplo esta Que dice Chico malo Tiene aquí la capucha Y uno se ve coqueto Se ve farruco Se ve un jefazo Acá de la chila larga Aparte, amigos También tenemos Lo que son Gorritos Para que no te pegue el frío Para que no se vayan las ideas Tenemos diferentes colores Y hasta olores Por ejemplo Este negrito Vean Chequenle Se combina Gorrito negro La palera negra Unos tenis blancos Un buen jean Y listo Para hacer un chambelán En la moderna Así que para empezar Con esta bonita dinámica Está bien papa Está bien fácil Vamos a andar en la calle Y la primera persona Que nos topemos Que nos reconozca Le vamos a obsequiar Esta bonita caja surprise Pero únicamente Debe de responder Preguntas acerca del canal También debe de verlos También debe de ver los videos Para poderse ganar Toda esta caja surprise ¿Qué será? Debe de ser maldad Maligno Peligro Ya encontramos Alguien que quiere ganarse Toda esta mercancía De chico malo Don Paco Ya le expliqué la dinámica Ahora viene la pregunta ¿Quién es El ratoncito mayor? El ratoncito mayor El ratoncito Es de chico malo Obviamente Es de chico malo Chico Es un corpulento Y usa máscara Pero ¿Cómo se llama? El Dante Mi jefe Se acaba de ganar El mero fuegote La mera crema de la nata ¿Quiere gorritos O quiere una playera De chico malo? Yo creo que gorritos ¿Qué gorrito le gusta? Este azul Póngaselo Jefe De una vez A ver cómo se le ve ¿Qué tal? Se ve perrufo Se ve perro el jefe Mi Paco Muchísimas gracias Don Paco Cuídese Nos vemos Vamos a seguir En la búsqueda amigos A ver quién encontramos A ver quién se quiere ganar Todo este juego ¿Cómo te llama bro? Eugenio Te voy a preguntar Cosas acerca del canal Si quieres participar Si jalas No pasa nada ¿Quién es el hacker Que sale en chico malo? ¿Cuál es su nombre? Va mi Eugenio Tú puedes Tú puedes ¿No? No No marches Es NH2 Mi Eugenio Bueno De modo mi Eugenio Muchas gracias De hecho gusto Mi Ale ¿Cómo estás? Todo bien Gracias ¿Cómo te vas haciendo? Aquí andaba Dándole la chamba Ahorita con lo de la pandemia ¿Estás vendiendo pan? Sí Por la pandemia me puse a vender ¿Qué estás vendiendo? ¿Pancito? Sí Simón Aquí andamos ¿Quieres ganarte El nuevo fuego? La mera maldad De chico malo La pura merch De chicos malos Claro ¿De qué se trata? Dime Con una pregunta bien Si se llama Acerca del canal ¿Quién es el rey del clon? Del clonaje De acá Del clon espejo ¿Quién es? El bueno El buenazo El buen amigo El beliciense Saludos de allá De Ciudad Nezahualcóyotl De la Sáyeneza Ah mi Ale De volón pimpón ¿Sí ves el canal? Sí claro ¿Cuál es tu video favorito? Pues a mí me late Y debes hacer más seguido Viajes de 5 pesos Te respeto Es que el problema Que ahorita Ningún Ya sé Leer va a querer subir Porque va a decir Ah me va a Este acá Pegar lo que Ahorita está pasando Sí Pero anímate Por favor Sí sí Me voy a rifar Mi Ale por ustedes ¿Qué te gusta más? ¿Quieres un gorro O una playera? Me gustaría más La playerita Una playerita Vale Esto es como Darte una gema Del infinito Mi Ale Órale Abrela 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 Saca el fuego Mira nada más Y el packing Rifado Se rifaron Ah mi Ale Mira si te ves Como un chico malo Auténtico Puro chico malo A ver Dí Estás en jaque mate Estás en jaque mate Mira mi Ale Para que te vas más profo Ten este gorrito Órale A ver póntelo Rállate Ale Rállate Rallado rey Ahora si vas a vender Hasta más pan Vas a vender Las talleras Bien rápido Gracias carnal Muchísimas gracias Eres a todo dar Gracias Ánimo Cuálate un chingo A ver ¿Quién es El que se desmaya En la mayor parte De los videos? Está fácil Está fácil En su carita En su carita Por cierto Te mandamos un saludo Mis sucaritas Eres parte Del fin Maldad Órale Era para que te veas Como un parruco Como un padrote Está chido Póntela Miale Póntela Ya te ves Más guapo Miale Ciertamente Más guapo Vas Aquí te vas a columpiar Y aquí vas a poner Tu cabecita mami Aquí te vas a poner Tu cabecita mami Pues vamos a llevarnos Esta Estos audífonos Y esta MacBook Air Va a estar perro El giveaway Oye jefe ¿No van a dar El calendario? No A ver Aquí no le gustan Las pantallas Vamos a llevarnos Unas tres Para que haya variedad Y se vea un buen Bonchetote Un buen paquetote El giveaway Chonche Ahora si amigos Hemos echado La casa Por la ventana A continuación Verán lo que se pueden Ganar Lo que se pueden Llevar De mi Para ustedes Debo de confesarles Que esto me costó Mucho trabajo Conseguirlo No les puedo decir El precio Porque saben Que los obsequios Nunca se dice El precio Pero aquí está Amigos ¿Quieren ver Quien es? Chequen todo Este fuego Tenemos Dos computadoras Apple Amigos Un Xbox One Y una cámara Para que se vuelvan El youtuber Que llevan dentro Así es amigos Y para los gamers Tenemos Unos audífonos Turtle Beach Para que se comuniquen Con su crew Con su clan Para que no les ganen Partidas Yo creo que lo más importante De todo Este kit Ah no Se me pasó Antes de todo esto Tres televisores Amigos LG Para que vean Goku Para que vean La Doctora Apolo Caso Cerrado Y todas Las cosas Que ustedes quieran ver Miren también Algo muy importante Unos audífonos Amigos Para que escuchen Ese de reggaetón Ese del cerdote Del puercote Para que escuchen Los nuevos éxitos De Usilito Mix Antes también Amigos Muchas Pero muchas Tarjetas De regalo De Google Play Y de Xbox Para que lo canquen En lo que quieran A mi no me va a importar Es su regalo Amigos No 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 Ahora si echamos La casa por la ventana Uno de los giveaways Más grandes del año Como les digo Así está Algo cariñoso Así salió un ojo De la cara Tuvimos que derrochar Toda esa tanda Tuvimos que eliminarla Para poderles comprar Estos bonitos regalos Ni de nada más Amigos Para que se vuelvan contadores Para que se vuelvan maestros Para que se vuelvan médicos Les damos a la mano Unos buenos compos Ahora si lo más importante Amigos Vamos a regalar 10 cilindros Bueno no 10 15 cilindros De la nueva mercancía Del mero fuego Que vendrán adentro Acaso chicles bomba Que se inflan y truenan O vendrán Unas poderosísimas Playeras De chico malo Para que Sientas todo Esa maldad Que llevas dentro Todo ese poder Automáticamente Cuando tienes una playera Sientes acá El key elevado Era de uno Ahora es de 10 mil De verdad Está bien perro El giveaway El regalo que les tengo Para ustedes Y para ganarse todo esto Es bien fácil Aquí nada de Que tienes que tallar Que etiquetar A tu jale Que a tu primo Que a tu cuerno Que a tu vecino No Solamente tú participas Y va a haber premios Para YouTube Para Facebook Instagram Y nada más Este sorteo Será el 20 de enero Así que Muy pronto Amigos Lo de que deben hacer Es ir a YouTube Suscribirse Activar las notificaciones La campanita En Instagram Vayan Síganme Denle like A las fotos Que vayamos subiendo Desde aquí Hasta siempre amigos Vamos a subir fotos cool Fotos chidas Fotos perrazas En Facebook Nada más vayan a seguir a Facebook A interactuar Y es la única regla Deben de seguirnos En todas las redes sociales Nada más En esas tres Si ustedes en una de ellas No nos siguen Pues estarán descalificados Y pues van a perder Esta oportunidad De tener una computadora Totalmente nueva Entonces No se les vaya a pasar amigos Estoy muy emocionado Es mi primer giveaway Es mi primera vez Entonces Te da dopamina Saber que Le vas con una sonrisa A una persona De verdad Soy muy feliz Y pues bien O ya vayan a participar Ya sabes Que yo soy Ulay Todos somos Los niños héroes Ay ya se me cayó Ufa Perdón Ese es el ritmo que se Fai 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 Fai